Las traiciones no se olvidan Y no tan fácil se desecha el sentimiento No he podido perdonar lo que tuviste Pero dejarte de amar tan como puedo No es concierto que me sirva No es que no quieras La verdad es que no puedo Todas las noches pido a Dios de no olvidarte Pero parece que le llamo a tu recuerdo De las doce cadenetas Ven si ha llorado en el alma Pues ya estaba acostumbrada A tener que aquí en mi cama De las doce en adelante Se despierta este deseo No me dan ganas de buscarte Pues me muero por un beso De las doce en adelante Es cuando me quema el frío Ya está bien con tu volante Con tal de que estés conmigo En el día es puro vierte Y en la noche es muy fuerte Porque empieza a pasar el caño De las dos en adelante Y en la noche es muy fuerte Ven si ha llorado en el alma Pues ya estaba acostumbrada A tener que aquí en mi cama De las doce en adelante Se despierta este deseo Me dan ganas de buscarte Pues me muero por un beso De las doce en adelante Que es cuando me quema el frío Y está bien con tu volante Con tal de que estés conmigo En el día es puro vierte Y en la noche es muy fuerte Porque empiezas a faltarme De las dos en adelante De las doce en adelante Du� Quando me quema el frío Y en el día es muy fuerte ¿Qué es cuando me quema el frío Cuando me quema el frío